Entre fotos, abrazos, bailando y hasta recibiendo reconocimientos, las estrellas de Sin Seno Si Hay Paraíso llegaron a Los Ángeles y nos dicen cómo se sintieron. Siempre que venimos la gente con sus muestras de amor nos llenan el corazoncito de mucha felicidad. ¿Por qué? Porque una cosa es tenerlos a través de las redes sociales o la pantalla, una cosa es ya tenerlos ahí en vivo y en directo y que de verdad te abracen, te ves, te digan cosas bonitas. Exacto, el calor humano es impresionante, ahí con ese contacto con ellos nos damos esa oportunidad que muy pocas veces también nosotros tenemos y es de respirarles lo que ellos están pensando, lo que ellos quieren y obviamente invitarlos a que simplemente el 12 de junio se pare todo el país a las 9 de la noche y no se pierdan la serie que está imperdible, está impresionante. Y pongan atención que Carmen Villalobos nos da un impactante adelanto. Después de que dan el veredicto de quién es la reina, eso se forma una balacera y ya no les puedo decir más, le di una gran adelanto, o sea de verdad se forma una balacera que ahí se mueren varios. Se muere una, una de las más importantes. Pero hablando de eventos que nos ponen los nervios de punta, aquí Gregorio Pernilla nos dice cómo se prepara para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Yo me compré un yeso que viene de la cadera, del tobillo hasta la cadera con cierre, para que no lo dejen, o sea para que lo dejen a uno en la cama, para que la mujer no moleste, entonces cuando la mujer se va me quito el yeso y sigo viendo los partidos. Y ya entrados en el tema, los tres se animaron al probar el talento con el balón. Carmen Villalobos luciendo espectacular, como siempre logró meter el primer gol. Después, Gregorio Pernilla no habrá metido gol, pero mostró gran estilo en su intento. Y con tremenda concentración, Fabián Ríos metió otro gol. Un verano lleno de emociones y pasión a partir de este 12 de junio, donde todos juegan con fuego entre la venganza, las traiciones y el amor. Yo me quedo con... Yo me voy a quedar con... Ah, no, espera, yo me voy a ver cuál con quién me va a quedar yo. No, dame un beso, dame un beso. Estuvo presente por allá, pues todo el elenco de Sin Seno, Si hay Paraíso y la ciudad de Southgate. Y bueno, el gran elenco como Carmen Villalobos, Fabián Ríos y Gregorio Pernilla. El Titi estuvieron acompañando a todos sus fans que pasaron por ahí a saludarlos. Y bueno, se ve que pasaron muy bien. Estuvieron tres protagonistas de esta super serie. Ahí vemos a la bella Carmen Villalobos, estuvo Fabián Ríos y Gregorio Pernilla. Ellos estuvieron conviviendo con un grupo de influencers y bueno, parece que les fue muy bien. Y al final de la noche, la gran coronada fue Carmen Villalobos como la reina, me encanta. Qué bueno, gran estreno este 12 de junio. Gracias. 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 Gracias por ver el video